Se izan las velas y los regatistas se preparan para que dé comienzo un año más la Vuelta a Asturias de Vela BMW Trio Car. La ciudad anfitriona Gijón, Villa Marinera, marcada históricamente por el desarrollo de su puerto. Bañada por el mar Cantábrico, sus más de 270.000 habitantes serán testigos de una nueva edición que cumple sus bodas de plata. Los 15 cruceros participantes están ya atracados en el puerto Gijonés a la espera de mostrar sus habilidades estratégicas en la navegación. Víveres preparados para el inicio de una regata que ha dejado su fin turístico inicial para convertirse en una competición deportiva. Inicialmente comenzó siendo una regata turística donde quizá lo más importante era visitar los diferentes puertos del Principado. Prácticamente los hemos recogido todos en estos 25 años. Avilés, Cudillero, Loarca, Tapia de Casariego. Hemos incluso llegado a Rivadeo. Hacia la zona del este hemos estado en Lastes, en Rivadesella. Ese inicio partió con la ilusión de estar una semana juntos a nivel familiar. Fundamentalmente eran las familias que navegaban en esos barcos. Y bueno, los tiempos han cambiado y esto actualmente es una regata exclusivamente deportiva. Esta vejésima quinta edición cuenta con cuatro tapas, una menos que las disputadas en años anteriores. Pero por primera vez, una de sus pruebas será clasificatoria para la Copa de España de cruceros. La novedad es que el último día se van a hacer por primera vez dos Barlovento-Sotavento. Y eso es como consecuencia de que este año la regata es valedera para el Campeonato de España de cruceros de la zona del Cantábrico. Entonces es exigible por parte de la Federación Española de Vela esas dos pruebas de Barlovento-Sotavento. Los que mejor regatean, los más profesionales, cuando todos son más profesionales, es mejor. Porque hay que hacer muchas maniobras y un poco sitio. Tú a una costera sales y si hay viento de popa, trabajas muy poco el cambiar velas o moverlas. Pero una ceñida tienes que poner en popada, ceñida, virar muchas veces y eso es mucho más difícil. Este barco que ven en sus pantallas acompaña a los regatistas a lo largo de los próximos días. Los ocupantes son clientes de BMW Triocar, habitual defensor del deporte náutico y patrocinador de esta Vuelta a Asturias. Siendo el 25 aniversario, pues para nosotros ha sido un poco, en estos momentos, la situación como está. Pues hemos dicho, hay que hacer el 25 aniversario, ya que estamos aquí y estamos apostando por esto, pues hay que hacerlo. Entonces la ilusión que le pone el club marítimo a Astur, pues te la contagia un poco. Cualquier evento deportivo, yo diría casi cultural, de todo tipo, que cumpla 25 años es motivo para estar alegre, es motivo para tener satisfacción. Porque ha habido esa continuidad durante tantos años, con sus momentos malos, sus momentos buenos. Pero yo creo que en este caso, una regata con 25 años detrás, la Vuelta a Asturias de crucero, me parece que es un hecho a valorar y que estamos satisfechos. Esta edición de la Vuelta a Asturias de vela contará con 4 tapas y un total de 100 millas de recorrido. La regata dará su comienzo en el puerto de Gijón, para posteriormente ir recalando en Currillero, Avilés y de Nuevo Gijón. Como les comentábamos previamente, 15 serán los cruceros que se enfrentarán en este acontecimiento náutico. Todos ellos asturianos y viejos conocidos de este tipo de eventos. Es el caso de Roberto Álvarez Bucetas, skipper de la Universidad de Oviedo y Astur. La 25 edición de la Vuelta a Asturias, la verdad es que es un clásico para nosotros. Somos universitarios, somos la mayoría gente de la Escuela de Marina Civil y es un complemento más. Las actividades docentes que se ven a lo largo de todo el curso y los alumnos tomamos esta regata como unas prácticas. Unas prácticas de navegación para los alumnos de la Universidad y de la Escuela de Marina Civil. Es un barco de 8 metros para 5 tripulantes. En esta regata nos han clasificado en la clase 4. Hay dos clases, clase 3 y clase 4, los barcos pequeños. La verdad es que en esta edición han hecho una clasificación un poco diferente a otras ediciones y nos vamos a medir con barcos diferentes a los habituales. Con lo cual ya veremos a ver cómo sale. Muy bien la salida al crucero Universidad Oviedo en la historia de esta regata. Es el campeón de los últimos 6 años y con este privilegio se prepara para la primera prueba. Bueno, es una etapa ya casi la más larga de esta edición. Gijón Cudillero, 30 millas, paso de Cabo de Peñas. Bueno, siempre es una etapa que tiene su táctica, sobre todo el tema del paso de Cabo de Peñas, que siempre hay un poquito de estrategias. Quedan tan solo unos instantes para que dé comienzo la regata Vuelta a Asturias. Los 15 cruceros se acercan poco a poco a la línea de salida. Uno de ellos es el veterano Marara 4 Feito y Rico, patroneado por Santiago Quirós. Este año hay un recorrido nuevo. De momento nosotros con este tipo de viento preferiríamos navegar viento en contra, porque nosotros al ser una eslora tan grande nos favorece frente a los pequeñitos y tal, pero bueno, tiene buena pinta. Por lo menos las condiciones nos acompañan, el mar está como un plato y oye, por lo menos podemos disfrutar de la navegación. A ver luego los resultados si nos acompañan también. Como bien os comentaba Santiago Quirós, parece que las condiciones climatológicas favorecen al desarrollo del inicio de la regata. El viento de noroeste es de 10 nudos y la mar está en buen estado. Suena el pitido de salida de esta primera etapa de la Vuelta a Asturias de Vela. Los primeros instantes de regata son muy disputados entre los cruceros. Sin embargo, es el Marara 4 Feito y Rico el primero en sobrepasar la baliza de desmarque situada a media milla de la línea de salida. Eso sí, seguido muy cerca por el géiser patroneado por Fernando Alonso. En estos instantes supera la baliza el crucero Universidad de Oviedo y Sastur, que a pesar de su mala salida ocupa a tiempo real una cuarta posición. Los cruceros, acompañados por el barco BMW Triocar, principal patrocinador de la regata, ponen ya rumbo a la ciudad bisueta. Y lo harán en un recorrido que tiene su paso por el Cabo Peñas el punto más complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!